El concejal de urbanizaciones, Juan Manuel Ocaña, y el de obras y mantenimiento, José Miguel Rodríguez, han visitado esta mañana las últimas actuaciones llevadas a cabo por el consistorio en la urbanización Balcones del Aire. En concreto, los ediles han podido comprobar la mejora realizada en uno de los márgenes del acerado de la calle Océano Atlántico. Una mejora que ha consistido en la reposición de un tramo de unos 200 metros lineales de acerado con hormigón impreso. Durante la visita de inspección a la zona, el concejal de obras y mantenimiento, José Miguel Rodríguez, ha subrayado que esta fue una de las reivindicaciones de los vecinos en una de las primeras reuniones con la alcaldía. Realmente hemos estado buscando una fórmula para generalizar el resto de los arreglos que se están haciendo, que se van a seguir acometiendo aquí en el cortijo del aire y la parte que pega a Loma Verde. Y bueno, estáis viendo que deja una buena sensación, deja un acabado bastante bueno. Y ya se han hecho algunas calles más también con PFEA, pues con el mismo acabado. Sobre todo por generalizar un poquito la acera y que todas tengan el mismo formato. Por su parte, el edil responsable de urbanizaciones, Juan Manuel Ocaña, ha señalado que desde el inicio de esta legislatura, la mejora de las urbanizaciones ha sido una prioridad para el equipo de gobierno. De hecho, Ocaña ha explicado que hay que tener en cuenta que el núcleo fuerte de población ya no está en el centro del bolote, está en las urbanizaciones. Ocaña subrayó que hay 10 núcleos de población muy dispersos y abandonados por la recepción de obras sin acerado, falta de mantenimiento o falta de medios esenciales, y es también una prioridad para el equipo de gobierno poner solución a estas demandas. Recepciones de obras sin acerado, falta de mantenimiento, falta de medios, y bueno, se está apostando por las organizaciones porque hay que apostar por ellas. Igual que se está apostando por el centro del pueblo, se están reformando cosas en el centro del pueblo, algunas plazas, algunos parques, y lo mismo en las organizaciones. Estamos apostando a una reforma integral, pero bueno, que sí, que las organizaciones estamos teniendo una prioridad sobre ellas. Además de esta calle, en Cortijo del Aire se ha actuado también en las calles Eolo y Alisios, eliminando barreras con rebaje de bordillos, arreglo de acerado con finalización en hormigón impreso, y mejorado las canalizaciones subterráneas. Todas estas actuaciones, más las llevadas a cabo en el núcleo del Chaparral, se han realizado a través del PFEA 2020 con una inversión total de más de 167.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento solo ha aportado 6.000. Durante el desarrollo de este programa, que ha durado seis meses, se han contratado cuatro oficiales de primera en la especialidad de albañilería y unas 60 personas que han hecho las veces de peones o subalternos.